Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKY para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción Otro check in un novio de FIFA 22 Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque nuestra resolución más barata El no SBC de Giorgio Chiellini en Dofanera Lo tenemos aquí, aquí está nuestro calvito favorito Vamos a ver la solución más barata del SBC Si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle Todo sobre el nuevo SBC de Giorgio Chiellini en Dofanera Leyenda de la Juve, ya sabéis que lleva 20 años en la Juve Perfectamente llevará jugando o incluso más, no lo sé la verdad Así que bueno, vamos a ver la solución más barata que el INI Que este año se va de la Juve, se va a jugar a Los Ángeles Si no me equivoco, ya va a retirarse evidentemente Y va a jugar en Los Ángeles, pues por no dejar de jugar a fútbol Pero vaya, que a Los Ángeles se va prácticamente a retirarse A vivir en Los Ángeles, evidentemente se vivirá mejor en Los Ángeles que en Turín Así que bueno, Giorgio Chiellini ya entre comillas se retira del fútbol Que no porque va a seguir jugando Pero lo que sí se retira es de la Juventus También se ha retirado de la selección italiana Así que vaya, ya podemos dejar de pensar en Chiellini Básicamente en el mundo del fútbol Así que nada, han sacado una carta, fin de una era Y cuando ya se retire de Los Ángeles, pues también le sacarán un icono, evidentemente Así que bueno, vamos a ver la carta en profundidad Si merece la pena y todo Dicho esto, comentaros que he subido al canal un vídeo muy importante Sobre el metamorfo gratis Resuelvo la duda de Derky, ¿qué pasa si no me echo un día el objetivo? O dos días, ¿qué pasa? He subido un vídeo resolviendo la duda Aparte de explicando cómo hacer el quinto objetivo Y viendo el sobre que nos dan al hacer el quinto objetivo, ¿vale? He subido un vídeo sobre el día 5 de 7 de los metamorfo gratis Y resolviendo la duda que más me habéis preguntado Mil millones de veces me habéis preguntado la misma duda Pues bueno Dicho esto, pasaros por el vídeo También deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En el metamorfo gratis de pasado mañana Te tocará Lionel Andrés Messi Cuchitini Así que suscribiros al canal con la campanita activada para tener esa suerte También deciros que estoy subiendo diariamente aquí al canal Todos los objetivos, filtraciones, SBCs Cositas gratis que van saliendo como lo del metamorfo Todo lo que sale interesante en FIFA lo estoy subiendo Así que tenéis que suscribiros al canal con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo Y más ahora que estamos en el evento de los shapeshifters, ¿vale? Que está, bueno, metamorfos en español Que está saliendo un montón de cosas interesantes Y tenéis que estar suscritos para no perderos nada Así que bueno Dicho esto Hoy vamos a ver a Giorgio Chiellini, ¿vale? Giorgio Chiellini lo tenemos aquí En el FIFA, pues bueno Entráis al desafío de creación de plantillas Y en la sección de directo, ¿vale? Bajáis un poquito Tenemos a Lucio Penda, Muriki, Ángel de María Endofanera Insigne Endofanera Schmelzer Endofanera Marc Noble Endofanera La Cassette Endofanera Y el último Endofanera que ha salido ahora Nuevo Sería Giorgio Chiellini, ¿vale? Celebra el legado de Giorgio Chiellini en el Piemonte Calcio En la Juve, ¿vale? Con una versión de desafío y de creación de plantillas premium, ¿vale? Perdón, no lo quería dar ahí Así que bueno Vamos a ver ahora lo que nos piden No sin antes ver la carta al completo, ¿vale? Giorgio Chiellini, ¿vale? Tiene 2 de skills y 3 de pierna mala Es zurdo Mide 1,87m Y ahora mismo tiene 37 años Así que con 37 años puede perfectamente llevar 20 años jugando en la Juve Lo que había dicho no es ninguna locura En ritmo tiene 91 de ritmo con 92 a declaración, 91 velocidad Tiene 90 en potencia de tiro 81 en pase con 84 en centros 90 en pase corto, 89 en pase largo 86 en regate con 86 en balance 99 en reacciones 98 en compostura 98 en defensa con 98 intercepciones 90 heading a curase que es precisión de cabeza, literalmente 99 en marcaje 98 en standing tackle Y 98 en entrada agresiva, ¿vale? 96 en físico con 98 en salto 98 en fuerza y 99 en agresividad, ¿vale? La verdad La carta de Giorgio Chiellini tiene unas estadísticas brutales No nos podemos engañar Merece la pena, por supuesto Estáis viendo aquí el precio Son 100.000 monedas Giorgio Chiellini O sea, me parece ridículo que solo valga 100.000 monedas Tiene una cartaza, tiene ritmo Tiene casi 99 de defensa y casi 99 de físico Para una Serie A Tener una pareja de centrales Giorgio Chiellini, Culliball y Tots Es una locura, ¿vale? Aparte podéis darle química también con un Tonali en el MCD Tots Un Teo Hernández Tots también podéis meter por ahí Aprovechar para meter un Leao O para meter a Insigne en Dofanera O a Felipe Anderson el metamorfo, ¿vale? Os podéis hacer una Serie A guapísima, ¿vale? Así que yo a este Chiellini lo recomiendo 100% Que además Culliballi, que sería su compañero de central perfecto Es barato, ¿vale? Culliballi estaba en 80.000 monedas o así, si no me equivoco Así que bueno, Culliballi la mejor posición para usarlo evidentemente es el central Que funciona en 96.4 Aunque bueno, si lo queréis poner de MCD no va a rendir mal, ¿vale? Y el mejor estilo de química para ponerle sería en Gain Que es motor, ¿vale? Así que bueno, no sin antes vamos a ver el precio de Culliballi De verdad, para deciroslo 70.000 monedas Y 100.000 monedas de Culliballi Os armáis la mejor defensa de la Serie A Una de las mejores del juego Por nada, por 170.000 monedas De verdad, merece mucho la pena Se la han sacado con el SBC que quieren ir La verdad, cuando EA Sport lo hace mal Se lo decimos, y mucho, ¿vale? Se lo repetimos continuamente Porque nos enfada mucho Que gestionen mal el juego, evidentemente Pero cuando lo hacen bien Hay que decírselo Y este SBC se la han sacado Las cosas como son, con este SBC se la han sacado Así que bueno, piden dos SBCs El primero pide Montecalcio Vamos a verlo Nos pide un jugador mínimo de la Juventus Unifo, un Touch Valoración 83, Química 70 Nos dan un sobre, jugadores Electro Premium, ¿vale? La alienación es un... Pues esto es un 4-2-3-1 Si no me equivoco, ¿vale? Porque aquí en la web app no te pone la alineación que es Pero bueno, yo os digo yo que es un 4-2-3-1 Así que bueno, vamos a ver la solución más barata A Giorgio Chiellini Así que nada, entramos por aquí Primer SBC, Giorgio Chiellini Vamos a ver la solución más barata El primer SBC te pide un 83 de valoración La mayoría de vosotros podréis hacer ese SBC Simplemente con el club, ¿vale? Así que bueno Tenemos a Hraderky Tenemos a Taif, ¿vale? Que nos va a dar el inverde con Hraderky Cumplimos el objetivo del IF Arnold Forsberg, Hengkunku, Campbell, Leimer y Kramaric Todo ellos serían de la Bundesliga, ¿vale? Así que todos para dar química Como jugador de la Juve hemos puesto a Morata Joao Félix está por valoración Icardi igual Tanto Joao Félix como Icardi Podéis poner cualquier 83 de media de FIFA Si quieres poner a Carlitos Vela Puedes ponerlo Si quieres poner a otro Lo que sea, ¿vale? Cualquier 83 de media de FIFA Vale donde están Icardi Y Joao Félix Este primer SBC son 40.000 monedas, ¿vale? La verdad Son muy baratos Es que de verdad Que línea salió muy barato del todo Así que bueno Vamos a ver el segundo SBC Serie A Team Nos pide un jugador de la Serie A De la Liga Italiana Unifon Touch Valoración 84 Y Química 65 Solo nos piden 84 de valoración De alienación tenemos un 4-4-2 Entre paréntesis 2 Porque es la defensiva, ¿vale? Así que bueno Vamos a ver la solución más barata de este SBC En serio Me parece una locura Recomiendo al 100% este SBC Es tan sumamente barato De verdad, ¿eh? Es tan tan barato Así que bueno Por aquí tenemos la solución al 84 Es casi idéntica al otro Solo que subiendo un poco de valoración Sigue estando Taiz Sigue estando Graderki Sigue estando Kramaric Creo que estaba antes Pero bueno Vamos a ir comentándolo Nos piden un jugador de la Serie A Así que tenemos a Morata Por ejemplo El mismo de antes, ¿vale? Tenemos a Graderki Que da al inverde con Ta Porque son los dos del Bayer Leverkusen Ta nos da al inverde con Jinter Porque es alemán de la Bundesliga Que da Química a su vez con Guerreiro Que bueno Es de la Bundesliga, ¿vale? Luego enganchamos a Jinter Con Savitzer También de la Bundesliga Con Angelinho El Calvito También de la Bundesliga Kramaric Y Andrés Silva Con eso acabamos la parte de la Bundesliga Y nos quedaría un poquito de Química Por completar Por lo que metemos ese Mason Mount Con Kovacic Que nos dan un link verde Y conseguimos la Química, ¿vale? Este SBC nos pide un 84 de valoración Un punto más que antes y ya Así que bueno 50.000 monedas Más 40.000 de antes Son 90.000 y 100.000 monedas, ¿vale? Entre 90 y 100.000 monedas SBC ridículo Totalmente ridículo De precio de Kielini Hacedlo ya sí o sí Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho ¿Qué tal os va? Dejad vuestro súper Y suscribiros Y nos vemos Adiós